Hola a todos, aquí Eddy en un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo hacer un pequeño workaround para poder imprimir documentos desde Node ¿La razón o el motivo? Pues porque me ha tocado a mí hacerlo esta mañana así que, ya que estoy, pues me hago un vídeo Lo primero, ¿cuál es la finalidad de este workaround? La finalidad de este workaround es que en nuestro, que lo tengo por aquí abierto, creo Sí, efectivamente Si nos vamos a impresoras y escáneres que es este menú de aquí aquí nos aparecen nuestras impresoras también lo que podemos hacer es poner por aquí un get printer esto, justo eso, justo eso select object name y aquí lo que nos da es el nombre de las impresoras que tenemos en nuestro equipo ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo el workaround lo que hace al final es mandar las cosas a la cola de impresión ¿Y por qué digo que es un workaround? Porque no hay como un driver directo que te conecte con la impresora Por eso es un workaround ¿Qué es lo que vamos a utilizar para hacer ese workaround? Pues básicamente, comandos de Windows y esto por aquí Nosotros vamos a descargar por aquí el Sumatra ¿Vale? Os dejaré los links en la descripción y con esto vamos a hacer toda la historia Así que vamos a crear por aquí nuestro proyectito de Node ¿Vale? Para que veáis Esto nos lo vamos a traer aquí dentro Vamos a abrir una terminal Vamos a hacer un npm init-i Ahí lo tenemos Bueno, 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 bueno Vale No vamos a necesitar tampoco mucha cosa O sea, lo vamos a lanzar directamente Vale, esto por aquí Bien Os comento básicamente lo que vamos a hacer Vamos a hacer también esto Un xlsx No, esto de aquí Y vamos a poner Bueno, pues vamos a escribir cualquier cosa Vamos a... Ay, teto, no Ay, teteo Vale Vamos a escribir cualquier cosa Vamos a meterle aquí Fum Podría Podría hacer así ¿Vale? Y vamos a ponerlo en Arial Black Ye, 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 ye Pum Vale Esto por aquí Y vamos a exportarlo como PDF Exportate Yo voy a entender que esto se va a exportar en el mismo sitio o en la misma dirección en la que... Ya, estate quieto ¿Por qué abre tantas pestañas esto? Uff, que nervioso me pone Fuera Vale Y aquí tenemos nuestro PDF ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es mandarlo a la cola de impresión En mi caso Ese proceso intermedio se complicaba porque era para unas etiquetas Pero bueno Eso lo vamos a dejar aparte Vale Entonces vamos a hacer un... Me había copiado la ruta pues sí, tal Pero bueno Vamos a hacer aquí un code punto Y ya estamos en nuestro proyecto Vamos a hacer aquí un pequeño archivo que se va a llamar index.js Wow ¿Qué le pasa a mi Visual Studio? Está saturado What is happening? Vale Vamos a irnos al package.json Vamos a configurar Bueno, ya está configurado El index.js por ahí Vamos a poner aquí un dev Y esto lo vamos a quitar Y vamos a poner Node-watch Index.js Bueno, aprovechando Estoy ahora mismo utilizando la versión de Node 23.0.0 NPM run dev Wee, 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 wee Y ahí lo tenemos Sí Sí Vale Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se utiliza este Sumatra PDF? Vale, bien Para que veáis lo que es Viene siendo un reader O sea Si lo tenemos por aquí Si le arrastramos el sample Ahí Ahí lo tenemos Lo tenemos Ahí lo tenemos Bueno, como podéis ver Es un reader Es más Me acaba de generar aquí una carpeta Cache Imagínate cómo está la cosa Pero lo bueno que tiene Eso es lo bueno ¿Qué chocolate terminal? La he cerrado Guay Si nos venimos aquí Bien Y lo ejecutamos por terminal Vamos a ver Que le podemos pasar comandos ¿Vale? Porque se nos ha abierto Entre muchas cosas a Sumatra Se le pueden pasar comandos Lo primero Lo que le vamos a indicar Es que va a ejecutarlo En modo silent Es más Espérate un momento Vamos a abrir una Una CMD de estas Una Una Power Shadow Vamos a hacer un ¿Lo tenía copiado? A ver Si lo tenía copiado Es que así me ponen los colorines Y es más como dinámico Hacemos un CLS Estamos en la carpeta Bien Y entonces Nos ponemos aquí la ruta Le quitamos el .exe ¡Ey! 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 Ya me está diciendo cositas La terminal ¿Eh? ¿Cómo se guardan las cosas que hago? Bien Vamos a indicarle En primer lugar Que lo ejecute en modo silent Para que no nos aparezca en una terminal Ni se abra en Sumatra No O sea Que esté como Como minimizado todo Que se haga en el transfondo Luego Con el parámetro Print to Le vamos a indicar El nombre de la Me saldrá De la impresora Que en este caso Si nosotros queremos sacarlo Lo he dicho antes Get printer No hace falta filtrar por el name ¿Vale? O sea Aquí te pone Te sale todo completo Y en este caso Vamos a utilizar El Es decir La brother Que la tengo sin conexión Bien Se lo pasamos Y luego hay que pasarle La ruta completa Donde está el archivo Que quieres imprimir Entonces nos venimos por aquí Le vamos a pasar ¿Cómo se llama? Sample PDF ¿No? Sample PDF Lo que vamos a ver es que Si abrimos la cola de impresión Por aquí ¿Vale? Que también está vacía Esto por aquí Eh, 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 eh Vale Voy a bajarlo así un pelín Para que veáis Como hacer un pequeño Workaround Pequeño Workaround Para poder Imprimir documentos Desde Node La razón El motivo Pues porque me ha tocado A mí hacerlo esta mañana Así que Ya que estoy Pues me hago un vídeo Y de acá Lo primero ¿Cuál es la finalidad De este workaround? La finalidad De este workaround Es que Eh, nuestro Que lo tengo por aquí abierto Creo Sí, efectivamente Si nos vamos a Impresoras y escáneres Que es este menú de aquí Aquí nos aparecen Nuestras impresoras También También, también, también También Lo que podemos hacer Es poner por aquí Un Get Printer Esto Justo eso Justo eso Eh, select Object Name Y aquí lo que nos da Es el nombre de las impresoras Que tenemos en nuestro equipo ¿Vale? Bueno, vamos a ver Como el El workaround Lo que hace al final Es mandar las cosas A la cola de impresión ¿Y por qué digo que es un workaround? Porque no hay como Un driver directo Que te conecte con la impresora Por eso es un workaround ¿Qué es lo que vamos a utilizar Para hacer ese workaround? Pues básicamente Comandos de Windows Y Y Y Y Y Esto por aquí Bien Nosotros vamos a descargar Por aquí El Sumatra ¿Vale? Os dejaré los links En la descripción Y con esto Vamos a hacer toda la historia Así que vamos a crear por aquí Nuestro Proyectito de Node ¿Vale? Para que veáis Esto nos lo vamos a traer Aquí dentro Vamos a venir Vamos a abrir una terminal Vamos a hacer un npm init menos i Ahí lo tenemos Bueno, bueno, bueno Vale No vamos a necesitar tampoco Mucha cosa O sea, lo vamos a lanzar Directamente Esto por aquí Bien Os comento básicamente Lo que vamos a hacer Vamos a hacer también Esto Un xlsx No Esto Y vamos a poner Set Bueno, pues vamos a escribir Cualquier cosa Ahí te tengo Ahí te tengo Vale Vamos a escribir cualquier cosa Vamos a meterle aquí Fum Podría Podría hacer así ¿Vale? Y Y Y Vamos a ponerlo En area black Y Y Y Y Esto por aquí Y vamos a Exportarlo como PDF Exportate Yo voy a entender Que esto se va a exportar En el mismo sitio O en la misma dirección En la que Ya, estate quieto ¿Por qué abre tantas pestañas? Uf, que nervioso me pone Fuera Vale Y aquí tenemos Nuestro Nuestro PDF ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer Es mandarlo A la cola de impresión En mi caso Ese proceso intermedio Se complicaba Porque era para unas etiquetas Pero bueno Eso lo vamos a dejar aparte Vale Entonces vamos a hacer un Me había copiado la ruta Pues si tal Pero bueno Vamos a hacer aquí Un code punto Y ya estamos En nuestro proyecto Vamos a hacer aquí Un pequeño archivo Que se va a llamar Index JS Wow ¿Qué le pasa a mi Visual Studio? Está saturado What is happening? Vale Vamos a irnos al package.json Vamos a configurar Bueno Ya está configurado El index.js Por ahí Vamos a poner aquí Un dev Y esto lo vamos a quitar Y vamos a poner Node Node Menos menos Watch Index.js Bueno Aprovechando Estoy ahora mismo Utilizando La versión de Node 23.00 NPM Rundef Wee 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 Y ahí lo tenemos Sí Sí Vale Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se utiliza Este Sumatra PDF? Vale Para que veáis lo que es Viene siendo Un reader O sea Si lo tenemos por aquí Si le arrastramos El sample Ahí Ahí lo tenemos Lo tenemos Ahí lo tenemos Bueno Como podéis ver Es un reader Es más Me acaba de generar aquí Una carpeta Cache Imagínate como está la cosa Pero lo bueno que tiene Eso es lo bueno ¿Qué he hecho con la terminal? La he cerrado Guay Si nos venimos aquí Bien Y lo ejecutamos por terminal Vamos a ver Que le podemos pasar comandos ¿Vale? Porque se nos ha abierto Entre muchas cosas A su madre Ahora se le pueden pasar Comandos Lo primero Lo que le vamos a indicar